Ana Carolina es todo lo que no debe ser una mujer. Ana Carolina es una decepción como influencer. Lo digo así porque cuando uno tiene manejo, cuando uno maneja mucha gente, cuando uno es un influencer de verdad, uno tiene que tener cuidado con lo que uno inculca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Máxima Radio Show. Nosotros ya activos con las noticias del lugar para debatirlas, para entrar en sazón como es. Y no cualquier sazón. Estamos activos. No cualquier sazón, doña gallina, que es el que pone el calo. Estoy viendo. Sí, pero estoy viendo problemas que antes de iniciar con el tema. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Jota empeñó las prendas. ¿Qué? Sí. Me veo un poco de benbao, guacho, por la situación. ¿Están ahí, Jota? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Saca, la saca. La chiquita, la chiquita. Ay, 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 bobo. Empeñate la grande. Ay, ay, Jota. ¿Qué pasó, Jota? No, yo me la pongo a ver. No, mi amor, tranquilo. Dile la verdad, Jota. No, espérate, One Baby. No me ataque el muchacho. No hay que dar explicaciones. Las joyas están para que cuando llegue el bobote uno resuelve. Claro. Si él estaba el pobre debaratao, gato. No, Jota, yo creía que era para defenderte. No, pero defendiendo. Como la arena movediza, mientras más me te mueve, más me hunde. Señores, vamos con las noticias. Yo creo que ya se hundió con ese comentario. Ay, qué full. Señores, yo rodé. ¿Tú rodaste? Sí, no, pero vamos a dar la introducción. ¡Mierda! La gente quiere saber qué es lo que en todo. Vamos, vamos. Vamos a hacer el tema primero. No, antes de yo manosear el tema, yo quiero que Emili lo manosee porque ella dijo que ella no, o sea, ella está anonadada, ¿qué es lo que tiene así? Anonadada. Anonadada, de verdad, de verdad, anonadada. Yo siento que la gente tiene que tener un poquito de... Pero tenemos que dar el título primero para que la gente sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de una declaración que se hizo pública a través de las redes sociales. de Ana Carolina, donde ella habla sin pelos en la lengua y reconoce que su amigo le da durísimo, su esposo le da durísimo a las chicas, a las féminas, que por eso es que se asfixian, pero ella está tranquila porque ella es que lo tiene. Yo te voy a dar una luz. Y yo me quedé como que, ¿what? Yo escuché las declaraciones. No, hay nada que ver. Y en verdad me chocaron mucho porque Ana Carolina es una gran mujer, una mujer muy bella, muy hermosa, musicólogo, ustedes saben qué es la vaina, pero en esas declaraciones lo que pude escuchar y darme cuenta es que como que ella tiene como poco amor propio, ¿me entiendes? Porque la vaina se oyó feo, en verdad se oyó muy feo lo que ella dijo. Como que lo quiere a él, pero no se quiere a ella. Sí, eso fue lo que yo percibí también. A mí no me gusta tu opinión en ese tipo de temas, pero lo escuché y me sentí muy mal porque tengo compañeras que son féminas, soy casado, tengo maíz, ¿me entiendes? Una mujer bonita, joven, talentosa. Miren, hermosa. No, lo que pasa es que hoy tenemos un invitado muy especial que la gente va a poder disfrutar de esta entrevista y uno tiene que venir, ¿verdad? A la altura, a la altura. ¿Tú confirmaste lo que yo diciendo? Sí, claro, por supuesto. Ok, seguimos con Ana Carolina. Miren algo, yo entiendo que lo que Ana Carolina dijo en ese programa, que incluso no sé en qué programa fue, nada más vi el corte viral, no he visto la entrevista, porque a veces uno se deja llevar del corte, cuando viene a ver, dijo, oye, vamos a hacer una prueba de sonido, vamos a decir esto, ya apuesto a que se hace viral. No, fue un programa, fue un programa que yo realmente no les podría decir el nombre, porque no lo reconozco, parece la plataforma con los colores de alofoque, pero no fue en alofoque. ¿Me puede dejar terminar? ¿Me puede dejar terminar? Sí, déle, señor. Sí, caballero. Sí, porque yo no quería eso. Pero esa muchacha tiene unos días afuera en Miami, deja la verdad. No me dejan la verdad. Yo estoy envidioso porque yo no tengo visa. Deja que se desarrolle. Yo no tengo visa, yo me pongo envidioso. Se me sale la demagogía. A tu delicia. Mira. Ok, miren algo, seguimos aquí con el mejor. Entonces, para mí que Ana Carolina está haciendo eso, no sé con qué intención, pero para mí es como para darle un vaina a los haters. O sea, no entiendo ni creo que ella diga eso de corazón. No, no, lógicamente no lo está diciendo de corazón. No, no creo. Porque cuando uno está enamorada como mujer, no hay nada que duela más que tu esposo sea infiel y no que sea infiel, no, que sea infiel frecuentemente. O sea, es una tras otra. Son unas innumerables ocasiones en que él ha sido infiel a esta mujer. Entonces, lógicamente. No, pero ella misma lo ha dicho. La última vez me dijo que habían ocho infieles, de las que ella se ha dado, pues imagínate de las que no. Mi trabajo es preguntar, no me acosen. Yo entiendo que ella lo que quiere hacer es hacer creer al público y a las mujeres que se meten con su marido, que a ella no le duele, que le rebala, que le da igual, porque al final ella es la señora de la casa, él vive con ella, pero no. Falta amor propio. A propósito. Falta también que se empodere. Por muy enamorada que uno esté, por muy entregada que uno esté, por muchos hijos que uno tenga con un hombre, por muchas experiencias y vivencias que uno tenga con esa persona, no se justifica que te pisoteen de esa manera. No se justifica que tú, oye, tu orgullo, tu dignidad, tú la tires por el piso de esa manera. O sea, no hay nada que justifique eso, de verdad que no. Ok, ¿entienden ustedes entonces cómo mujer puso un huevo a Ana Carolina? Sí, claro, por supuesto que sí. A mí me pareció inaudito, o sea, full, de verdad. Yo me sentí mal, cuando yo la vi yo dije, guau. Y cada quien puede decir lo que quiere y cada quien toma sus problemas como quieran, pero realmente yo sé que ella lo está haciendo a través del dolor y de la decepción que tiene ella para darle creer a la gente que no le importa y que todo le resbala y no es así. Ahora, desde Miami, desde la ciudad del sol, desde allá, de donde está el verdadero sabor, yo verdadero cuarto, vitalizante, aplauso para ella. La opinión tuya vale dinero hoy. Muchas gracias. Tú eres la máxima, la máxima, no es nadie sin ti. No trajiste dólares. No trajiste ni chocolate. No, fuera de verdad. Rompe, oíte. Ana Carolina es todo lo que no debe ser una mujer. Ana Carolina es una decepción como influencer. Lo digo así porque cuando uno tiene manejo, cuando uno maneja mucha gente, cuando uno es un influencer de verdad, uno tiene que tener cuidado con lo que uno inculca. Hay muchas chicas ahí que la ven a ella como un referente. Entonces, ¿qué van a seguir ellas? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir? Mi marido está conmigo, aunque tú te acuestes con él. Mi marido sigue conmigo, aunque tú hagas lo que hagas con él, le tire lo que sea. Señores, es que yo veo esas interpretaciones de lo que ella está diciendo. Cuando yo veo esas entrevistas, yo digo, Dios mío, pero ¿dónde queda la dignidad? ¿Dónde queda su dignidad como mujer, como esposa? Por eso el irrespeto constante. Claro, es que si tú no te respetas, nadie, nadie te va a respetar. Si tú perdonas una vez, dos veces, tres veces, porque está bien. Bien, cualquiera se puede equivocar, cualquiera puede cometer un error, pero no te da derecho a ti como mujer a disculpar a un hombre que está faltándote al respeto a ti. Se está faltando al respeto a él, está faltando al respeto a la familia. Aparentemente, descaradamente. Descaradamente. Entonces tú lo estás alabando con eso, porque ¿qué está diciendo él? No, mi amor, mi esposa está orgullosa de mí. Ella me lo celebra. Ella me lo celebra. A ella le encanta. Claro que sí. Pero se lo celebra en un micrófono, porque sé que en la casa, cuando él llega, cuando ella se entra en una infilada, no le celebra nada. Es que no importa. Yo sé que ahí se matan y hay líos. Es que no importa. Y ella llora, se tira al piso. Y está metida en una depresión de seguro por esto. Ella está privando en bacanita, es. Pero ella está haciendo lo peor, claro. Y sabemos que no es así. Ella está haciendo lo peor, porque mejor yo fuera de la casa, donde todo el mundo me está viendo, yo me hago como que no. Yo la verdad estoy pasando, trabajando esto. Yo incluso he necesitado de buscar ayuda para poder superar esto. Yo quiero mi familia y quisiera que él cambie. Esto es una declaración muy diferente a lo que ella está diciendo. Porque yo sí entiendo, señores, que es difícil cuando uno está atravesando este tipo de situación. Y cuando uno ama a ese compañero. Porque todos en algún momento han pasado por situaciones difíciles. A cualquiera no puede engañar, a cualquiera no puede pasar eso. Que a todos nos han pegado cuernos, dilo, a todos. Y uno también ha pegado cuernos, porque es una realidad de la vida. Es una realidad. La mayoría de gente ha pegado cuernos. Que no me digan a mí que yo no he pegado en un cuerno. O que a mí no me lo han pegado. Nadie está exento de eso. ¿Has pegado tú? Ahora bien, yo sí. Y me han pegado también bastante. Ahora bien. Ahora bien. Para por lo menos empatar. Si usted va a seguir con su pareja, aún sabiendo todo esto. Y usted está apta para aguantar todas estas infidelidades, todo este maltrato, todo este irrespeto. Chévere, hágalo. Pero entonces no salgas a lugares, a entrevistas, a hablar de lo que te está pasando. Quédate callada aguantando tu cuerno en tu casa. No sé si tú me entiendes. No saques tus trapitos, no saques tus trapitos al sol en la calle cuando tú sabes que tú lo vas a seguir perdonando. Y vas a seguir con él. Quédese callada aguantando sus cuernos. Si usted quiere esa vida, pues chévere, porque cada quien decide qué hacer con su vida. Y si usted sabe si que no puede vivir sin ese hombre, hágalo que lo que haga, pues entonces usted se queda en la casa, usted aguanta sus cuernos callados, pero no salga a la luz pública decirlo. Claro, porque es que no estamos diciéndole a ella lo que ella debe de hacer como mujer o como padre, a cada quien puede hacer lo que le dé su real gana. Lo que estamos diciendo y que no estamos de acuerdo es con este media tours que ella hace, porque verdaderamente cuando a ella le invitan, ella ahora me mueve, ¿verdad? Cuando a ella le invitan a algo es para hablar de ese tema. Entonces, ¿qué ella hace? Darle un mal mensaje a las jóvenes. Como, mira mami, no importa que el hombre te haga lo que haga, si está contigo y duerme contigo, mira, ahora salió otra. Yo no sé, exacto, eso yo iba, no sé qué está pasando con las esposas y las mujeres de nuestros artistas urbanos. Hoy vi también en redes sociales, Nelly, la mujer de Vaqueró, que también puso en su historia algo con respecto a unas mujeres, como que las mujeres que están con él, le están tirando un dien, como que le están buscando problemas. Y ella respondió, mira, aquí lo tengo a la mano. Las que me están molestando con si se acostaron o no, o no se van a acostar con Vaqueró, que si les pagó dos mil pesos de cabaña y les dejó la de vuelta, les diré una sola cosa. Con la que amanece es conmigo. Y tú dirás gran joya, ¿verdad? Pero si me molesta es porque la deseas, date tu lugar. Y ustedes creen que esa es la de ella, ¿qué lugar me está dando ella? Manita, espérate, enfócame, que tú te estás dando a tu lugar, porque yo creo que no. No, porque ella está peor. Yo estoy segura de que no, ¿eh? Ella está peor que esas que andan detrás del marido, porque mira, yo que soy la mujer, me estoy rebajando a que cualquiera se coma a mi marido y yo estoy feliz porque él está conmigo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué momento? Pero ni que tuviera la verga de oro, ni así. Ay, Dios mío. Pero es que ni así, se lo juro. No. La punta de diamante. ¿Qué está pasando? La punta de oro, de oro. Y ven lo que yo estaba diciendo de lo que, el mensaje que estamos enviando, y esa no va a ser la última que va a salir. Van a seguir saliendo más. ¿Por qué? Porque están normalizando este tipo de cosas, señores. No está bien. No, no está bien. Y uno ha pasado por problemas. Yo he pasado por muchísimos problemas en mi relación. Perdón, pero usted no sale a decir esas cosas normales. Eso es normal. Pero el manejo, mi amor, y la forma en como tú lo expresas. Y también que, te voy a decir una cosa, que un hombre te engañe un día, que un hombre te engañe, que ella ve porque se fue una fiesta y se volvió loco. Es una cosa que sea consecutiva y que el hombre te ponga loco. Mi amor, ¿qué tú haces ahí? ¿Cuál es el amor? No entiendo. Porque de equivocarse cualquiera se equivoca. Pero de vivir metiendo su cosa en diferentes lugares. Ahora, yo entiendo también que él, porque analicemos también la situación de él. Cuidado si es él, que le dicen, mami, diga eso. No, espérate, no, no, analicemos la situación de él también. No es normal, sí, los hombres son infieles por naturaleza y por ahí nos vamos. Pero que no es normal también que un hombre lo haga tan frecuente. O sea, eso es casi todo el tiempo que se está escuchando lo mismo de Ana Carolina y musicólogo. O sea, todo el tiempo ese hombre le está pegando los cuernos a esa mujer. Bueno, cuando viene a ver el infómalo. Una mujer que se ve bien. Exacto, busca ayuda. Es lo que yo digo, busca ayuda psicológica. Hay un problema también. Ustedes hablan de que le está pegando cuernos todo el tiempo, pero cuidado si es ella, que también hay mujeres que son súper celosas y siempre se están imaginando. Pero déjame terminar. No, 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 no. Que Mario le está pegando cuernos. ¿Tú sabes por qué? Porque él le va a decir, te estoy pegando cuernos. No, ella dijo que encontró. Ella dijo que tenía sexo. Que no sabe si. Y ve las personas que le escriben, las mujeres que le escriben y todo. No, que ella tiene pruebas de ocho infidelidades. Pero eso fue antes. Que no se sabe lo otro. Mi amor, pero es que lo de antes y lo de ahora es lo mismo porque va corriendo. Sí. Es lo mismo. Yo vi la noticia de también esta separación de Gerard Piqué con Shakira, que dijeron que él tenía un problema de eso también, de nifumanía. Sí. Que le gustaba tenerse. Entonces la había engañado varias veces. Hay hombres que tienen ese problema, no nada más mujeres. Ella tiene otro problema, pero ella necesita ayudas real. O sea. No, hay que necesitar ayuda. Hay que necesitar ayuda de musicólogo. No, no, no. Pero déjeme terminar. Musicólogo, atención musicólogo. Usted tiene que tener un teléfono aparte para llevar estabilidad a su hogar abajo de la alfombra del vehículo para que no le estén revisando ese teléfono. Y tener otro whatsapp, tener otro tipo de manejo. Porque si, dame para la estabilidad del hogar, porque si él va a seguir pegando cuernos y ella va a seguir con él, al final van a estar juntos y la gente va a seguir hablando. ¿Qué hay que hacer? Lleva un manejo de comunicación con las mujeres que él va a estar ahí ya. No, pero mi amor. Y no es que lo esté apoyando, sino ya estoy llevando estabilidad a la conversación. No, disculpa, porque eso lo hacen los hombres cuando no quieren que una mujer se dé cuenta porque sabe que la mujer lo puede dejar. Pero cuando ya tú sabes que la mujer lo que se siente es más mujer porque tú estás conmigo, te ha agarrado aquella, la que venga, que viene esta, viene aquella, pero yo sigo. ¿En serio? Ay, no, es una falta de todo. De amor propio. De respeto. De respeto. Óyeme, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero hay que valorarse, hay que priorizarse, hay que amarse y hay que respetarse. Y usted que nos está escuchando, que nos está viendo, amese, quiérase y no disculpe ningún hombre que haga toda esta barrabasada porque eso no se llama amor. Nosotros vamos a continuar con la máxima radio show.